¿Qué es la importancia de la innovación en el sector turístico y empresarial? ¿Qué es la importancia de tener un producto que esté al día? Un producto que sea además vendible, que sea comercializable, de nada nos sirve hacer mucho ruido en las redes sociales si no tenemos un buen producto. Entonces lo que hemos hecho es todo el proceso desde el por qué el cliente está cambiando, cómo está cambiando, cuáles son sus patrones de comportamiento y de la importancia de todo el ciclo hasta evidentemente terminar con ese apartado de comunicación, de promoción, de dar a conocer esos productos que primero hemos tenido que trabajar en base a la innovación. Hemos apostado en los últimos 15 años mucho por la calidad, por las marcas de calidad, que está muy bien porque ha ayudado a las empresas a sistematizar, a tener un orden en el trabajo, pero ahora hay que apostar por la innovación, por diferenciarse, por hacer productos que realmente sean atractivos al cliente. Gracias.